Hola amiguitos, yo soy Guardadito, cuenta cuentos de la sección educativa de la prensa gráfica y estamos iniciando el año, claro que sí, y un montón de estudiantes en El Salvador también inician el año escolar por eso nos venimos a los alrededores del Mercado Central de San Salvador para compartir con ustedes los precios de los cuadernos, de algunos libros, diccionarios, materiales para forrar los cuadernos porque aquí usted encuentra precios, mucha variedad y cosas que no va a encontrar en otro lado así que no se muevan porque Prensita Pregunta comienza ya entonces estamos aquí con la experta, o sea con una de las meras meras aquí en el Mercado Central de San Salvador Doña Elda Serrano, que tal como me le baila, bien gracias, es que bien alegre miren, así bien simpática Doña Elda mire primero díganos su opinión, por qué comprar aquí le sale mejor a las familias de El Salvador, por qué? porque damos más barato que en las librerías, ajá, muy bien mire y cuénteme, aquí que busca la gente doña, o sea aquí vienen a traer gatos, vienen a traer, que vienen a traer? pues aquí tenemos de todo, tenemos cuadernos, colores, plumones, lápiz, lapicero, libros, de todo hay, aquí hay de todo o sea va, pero imagínese yo, necesito tijeras para hacer, si hay también necesito pegas para hacer, también hay necesito un chucho inflado para, no eso hay nada o sea pero mire, todo lo que tiene que ver con útil escolar usted lo tiene? si, 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 por ejemplo mire que chivatada, con permiso le voy a agarrar doña, mire esta sirena ve una cosa preciosa, esta es en Apulo y en Coatepeque mire vaya por ejemplo un cuaderno así bonito con esta portada tan chivísima, cuánto vale doña? ese le sale a tres coras ahora, tres coritas imagínese, o sea setenta y cinco centavos pues, chivísimo, ajá vamos a ver, quiero, mire amiguito, es que mire, esto, esto también es parte ahora, también, para ir a la escuela, si o no? porque mire, usted entra y la maestra me dice, alto ahí niño, cállese ahí niña si usted no se ha desinfectado las manos, no, pueden entrar, entonces también aquí, y esto cuánto vale ni de verdad? unos cincuenta, unos cincuenta que bonito, vamos a ver, ah, miren, miren que lindo esto, diccionario, escolar básico o sea, y esto lo buscan mucho doña El? si, lo buscan ya para sexto hasta séptimo, noveno séptimo? y noveno, y noveno, buscan esto, el diccionario, y mire también aquí, porque digo, este es el básico escolar y aquí también ustedes tendrán diccionario inglés español y eso? si también hay porque en las clases lo piden, ajá, Spanish, English, ajá, miren que bonito, o sea que miren, aquí es bien chivísimo porque además que la gente lo va a atender súper bien, súper rápido, súper amable, hay una gran variedad de cosas porque yo estoy viendo aquí, resmas de papel, también plástico para forrar, sí, hay plástico para forrar, o sea la cinta adhesiva para forrar, tenemos albinas, tienen además este montón de mochilas chivísimas, es que miren yo aquí veo a Miki, una gatilla, yo veo al patrón, o sea, a todos los personajes, o sea, corra, y dígale a su mamá a su papá, a su abuelo, a su tío, a su vecino, a su primo, a quien se deje, dígale que aquí los precios son súper económicos y la gente lo va a atender chivísimo, y para que vean que es cierto, vamos a seguir viendo los precios, la variedad porque aquí la gente, todo el mundo quiere, sí, yo quiero, yo quiero decir precios, así que espérense un ratito porque ya seguimos con este recorrido chivísimo, el número uno lo tenemos a 1.35 1.35, 1.35, el número uno, ajá, el número uno, el número tres, lo tenemos a 1.25, pero si ya llevan varios nos lo damos a dólar, o sea, que si usted lleva más, también hay una rebaja en el precio, eso solo aquí, solo aquí, ajá y tenemos el cosido, que lo damos a 1.75, pero si llevan varios, le puede dejar a 1.50, ah, porque miren, estos además son cosidos, o sea, que van bien fuertes para que la página no se arranque, ajá, chivísimo, sí y mire, vaya, por ejemplo, voy a agarrarle con permiso, doña Elena, mire, esta chivísima, sacapuntas, cuánto vale, doña Elena? 75 75 centavos, es que está chivísimo para dos, lápiz para el cuento y el cuento exactamente, mírelo, mírelo, para uno delgadito, uno gordito, ajá, espectacular los lápices, doña Elena, cuánto valen? estos valen una, este, 15 centavos, tenemos este, leaky paper, día dólar, lapicero, día 30 y las reglas, por ejemplo? las reglas hay de a 25 y de a 2 horas, es que son precios totalmente populares, accesibles, está chivísimo aquí, que más nos puede compartir, doña, vaya, por ejemplo los precios varían de las mochilas, me imagino yo, pero como entre cuánto y cuánto andan? andan de, ay, día 10, día 12, día 15, hasta de 18 ok, y usted va a tiperilla para el kinder, para la escuela, o para el colegio, va chivísimo, ajá tenemos loncherita que se le puede dejar a 8 imagínense, usted es la lonchera, y tiene pachón para el agua, porque hay que hidratarse en el recreo, usted corre como que es loco, entonces tiene que hidratarse porque después de hacer deporte hay que tomar agua, y esas loncheras lo tienen, chivísimo y como podemos comprobar, amiguitos y amiguitas de prensita, es que aquí en el mercado central sus alrededores, aquí estamos en la quinta, que dijimos? la quinta 2 en la quinta 2 de San Salvador, hay de todo, y de todo para el año escolar también significa por supuesto, los uniformes, entonces estamos agradecidos, contentos y guapos aquí con nuestra amiga, como me dijo que era su nombre? Stephanie Stephanie, ajá, mira Stephanie, cuéntenos por favor como es la cosa aquí en este inicio de año con la venta de uniformes, ustedes que venden? aquí le damos precio acerca de los uniformes del Liceo Cristiano, de las escuelas públicas como ustedes se, hay de todas tallas, desde la más pequeña hasta la más grande aquí puede venir usted a deleitarse de varios colores que tenemos o sea aquí hay pantalones, aquí hay pantalón, camisa, también hay para mecánico, hay para para insignificantes de cosas, o sea hay una variedad de cosas pero perfecta pero entonces hablemos de la calidad, o sea yo me lo pongo y entonces después de dos lavadas esto ya se murió? no, claro que no, porque es marca Sincatec la que lleva en pantalón esta es una marca reconocida, muy fuerte, muy fina, no se le hace motosa, no se le hace pálida lavarse y pues hay que cuidar también la tela verdad, porque si usted la pone en el sol obviamente afecta, pero de lo contrario todo bien o sea que usted cuídese del chucho rabioso de la colonia porque imagina usted va pasando con su uniforme nuevo comprado aquí en la quinta 2 con Stephanie y entonces le agarra el chucho y ya se le murió el uniforme, pero no es por calidad es porque el chucho es bravo, si o no? así es, todas estas cosas con toda la simpatía de Stephanie usted va a encontrar aquí con el montón de camisas, es que miren corbatas, pantalones, la camisa de diario la camisa de deporte, o sea, aquí usted realmente encuentra lo que necesita para ir nítido y pulido a la escuela, al colegio e inclusive al bachillerato, chivísimo entonces, espérame, es que esta muchacha es buza, mire yo vine y me tiro el pantalón así como llévelo, llévelo, lo va a llevar, que lo vaya bien señora, mire entonces, cuénteme usted cómo están los precios aquí, porque ya de calidad, ya dijimos, no tenemos dudas, calidad espectaculiche pero entonces los precios, en transcurso de lo que es el de hombre, verdad, uno pide 15 y ahí se va manulando, bajando, bajando el precio, hasta llegar a 12 dólares no, a 12, no sean bárbaros, como de cada hombre, 12, vaya, me imagino que quiere decir y se le hace un combo, pues porque también no solo llevan el pantalón, llevan la camisa que es la blanca que tenemos por este lado, en este lado, es así, dependiendo de la talla porque hay niños que son tremendos, o sea, son altísimos y usan tallas grandes mire, o sea, que dependiendo de la talla, usted dice que también puede variar el precio porque mire, yo tenía un primo que el baboso iba a primer grado y tenía el cuerpo como de octavo o sea, un bicho cholotón, así que varía el precio usted así es, ahí depende, hay de 18 a 20 a 22 dólares la mudada mire, ya nos vamos porque Estefanny nos dio todos aquí los tips habidos y podrá haber pero entonces se quiere despedir de nuestros amiguitos, de amiguitas de prensitas, a las mamás o a los papás para que los anime a que compren aquí en el mero centro de Jansalvador como ustedes quieran, aquí pueden traer a sus hijos, aquí se los vestimos, se los calzamos y para adelante, son la actitud de que les enseñen los valores en casa y que sigan siempre motivados a estudiar para ser uno de las mejores personas más adelante ¿Qué más se puede decir? Nada, ¡a luz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!